¡Ya, ya! ¡Cállate! ¡Ya, ya! ¡Cállate! ¡Vállate, cabrón! ¿Pero no le hice la monstrucción a esa cabrón? ¡Tárate que se comprete! ¡Pue el pollo, tío! ¡Vállate, tonto! ¡Vállate! ¡No quiero que hay que ir! ¡No quiero que nadie se compre! pero no hay que dar la boca no te supo que por eso no te la dejes dale 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡